Bueno, pues en este momento estamos viendo que choferes de los sitios de taxis de Pinotepa Nacional se manifiestan en el Palacio Municipal de Pinotepa Nacional, ya que en este preciso momento los ciudadanos que desean implementar el transporte de mototaxis se vinieron aquí al Palacio a presentar ya el documento donde solicitan el estudio de factibilidad al parecer ya se lo entregaron al Presidente Municipal aquí estamos viendo al Grupo de Ciudadanos se vinieron a hacer ya la entrega del documento y en tanto los taxistas pues los choferes pues están aquí manifestándose con pancartas pues pidiendo que no se violen los derechos y aquí estamos viendo a los ciudadanos esto aquí en el Palacio Municipal y en la planada municipal de Pinotepa Nacional aquí estamos viendo en el Palacio de Ciudadanos y aquí estamos viendo en el Palacio de Cales